Todo un éxito resultó la segunda feria de ciencias realizada por el Liceo Bicentenario Padre Nicolás de Vilcún, con la colaboración de las Universidades de la Frontera y Autónoma de Chile. El evento reunió a más de 400 estudiantes que se hicieron parte de la muestra. El tema central de este año fue Medio Ambiente y Sostenibilidad, en donde los estudiantes presentaron proyectos innovadores y soluciones creativas en áreas como la conservación de recursos, la gestión de residuos y la energía renovable. Bueno, nosotras quisimos hablar de la biodiversidad, ese es nuestro tema principal, pero le dimos un enfoque más propio a lo de nuestra región. ¿Qué es lo que quisimos hacer? Nosotros nos pusimos un reto y nuestro reto principal fue la revista y nuestra reserva de plantas medicinales para nuestro liceo. Nuestra revista consiste en la biodiversidad de nuestra región, quisimos explicarla en un enfoque un poco más infantil. Para también tener en cuenta nuestra segunda parte del proyecto, aquí tenemos distintas plantitas que fuimos juntando, que son distintas plantas con beneficios medicinales. Y la idea es que estén al alcance de nuestra comunidad educativa. Mi proyecto, junto con mis compañeros de al lado, se trata sobre el proyecto del panel solar, en donde podemos utilizarlo para el uso sustentable de varias cosas, con la finalidad de hacer el mundo un poco más saludable o que esté mejor. En este caso utilizamos un panel solar con una carcasa del DeLorean para que funcionara y proporcionara energía para que pudiera correr. Por lo tanto, vamos a tener, la verdad, una instancia formativa, educativa de alto nivel, donde tanto los estudiantes de las escuelas como de nuestro propio liceo van a poder apreciar el trabajo de distintos departamentos, asignaturas, en torno a esta temática que nos ha convocado. Estamos movilizando a gran parte del colegio como departamento. Tienen los chicos que están trabajando, son 130 aproximadamente, para exponer, cierto, los distintos stands, todos relacionados con cambio climático. Tenemos seis colegios de acá de la comuna que vinieron, trajeron su stand también para exponer sobre cambio climático. En una emotiva ceremonia, 73 estudiantes del Liceo Bicentenario Padre Nicolás de Vilcún recibieron sus títulos técnicos de nivel medio en las especialidades de Administración, Mención Recursos Humanos, Mecánica Automotriz y Servicios de Turismo. La ceremonia contó con la presencia de José Gaete Mora y Luis Ojeda Lagos, miembros del directorio de la Fundación del Magisterio de la Naucanía, Catherine Migueles, alcaldesa de la comuna, además de invitados especiales y toda la comunidad educativa del establecimiento. Una etapa más, una etapa superada realmente y más que nada, orgulloso de haber disfrutado acá y haber vuelto a ver a mis compañeros. No me lo esperaba, la verdad, y no me esperaba la tremenda sorpresa. Pensé que nunca iba a llegar este momento. No fui a extrañar a mi profesora, a la profesora Dorita Maño, de Administración, que me apoyaba mucho, y a todos mis compañeros. Es una ceremonia importantísima, yo digo, la más importante del año para el colegio porque es la culminación de un proceso en la formación de nuestros jóvenes desde primero a cuarto medio, y eso nos llena de orgullo por esta meta cumplida. Un orgullo estar acá, en esta comunidad que tanto quiero, porque hemos crecido juntos, y felicitaciones al director, a su cuerpo docente, a los alumnos, que hoy día lo siento a los profesionales. Muchas felicidades y que Dios lo haga un par.